Los niños de la Liga Vallecaucana de Béisbol tienen todo listo para viajar a Montería a participar del Campeonato Nacional Categoría Sub-12. Gustavo Mosquera asegura que se siente orgulloso como entrenador por el esfuerzo y dedicación de estos pequeños, pero lamenta que por la falta de apoyo económico de Indervalle el equipo tenga que viajar incompleto. Comenzamos a trabajar, tanto los niños en la parte técnico-táctica como los padres de familia en actividades para conseguir los recursos, ya que este año no se contó con el apoyo de Indervalle. Vamos con el equipo, los niños que van muy motivados, trabajaron fuerte para estar aquí. Y pues lastimosamente nos toca dejar cuatro niños que para el grupo eran muy importantes, pero pues no pudimos hacer más para poderlos llevar. Este pequeño cuenta que con mucho esfuerzo, padres de familia y deportistas realizaron actividades como rifas y venta de empanadas, y así recogieron el dinero que necesitaban para viajar. Pudimos organizar muy bien con los padres la rifa que hicimos, pues que nos dio fondos para poder realizar este viaje. A pesar del esfuerzo realizado por este grupo de deportistas, varios niños no podrán cumplir el sueño de participar en este campeonato. Por eso la felicidad de quienes viajan se combina con la nostalgia y también con la ansiedad de participar en su primer torneo nacional. Me siento bien, pero tengo, digamos, nervios, que siempre están constantemente, porque tenemos rivales muy fuertes, Bolívar, Sucre, Atlántico, Córdoba, que es la anfitriana. Mucha felicidad porque es primera vez que viajo a la Valle. El equipo del Valle viajará con toda la ilusión de obtener el primer lugar en el Campeonato Nacional de Béisbol Categoría Sub-12, a pesar de que solo 14 de los 18 niños que integran el equipo podrán disputarlo. Por eso entrenadores y deportistas hicieron un llamado para que se apoye a estos pequeños, que son el semillero del deporte vallecaucano.